¿Por qué? Porque para recibir público y poder tener tu propia tienda o tu propio negocio, necesitas hacer las famosas licencias. Tienes que tener las licencias ocupacionales de la ciudad, del condado y del estado en donde tu empresa esté registrada. ¿Si es necesario tener una oficina física para operar una empresa en los Estados Unidos? No es necesario. Tú puedes operar en los Estados Unidos con una dirección de una oficina virtual. Pero acá también entra en juego otra cosa. Si tú quieres abrir puertas al público y recibir personas en esta empresa, entonces sí vas a tener que necesitar una dirección física. ¿Por qué? Porque para recibir público y poder tener tu propia tienda o tu propio negocio, necesitas hacer las famosas licencias. Tienes que tener las licencias ocupacionales de la ciudad, del condado y del estado en donde tu empresa esté registrada. ¿Por qué hace falta esto? Porque sin esos permisos no te alquilan el lugar. Entonces todo tiene que ver, cuando tú vayas a alquilar un lugar te van a decir, sí te lo alquilamos, pero te vamos a exigir que saques el permiso de ambiente que se llama DERM, el Business License Tax Receipt, depende de la ciudad donde estés, y también el permiso ocupacional. Entonces, si tu empresa se va a dedicar a servicios de compra y venta de productos, por ejemplo, por internet, vas a poder trabajar con una oficina virtual, pero si vas a abrir una tienda física y vas a recibir clientes, sí necesitas una dirección física en donde puedas tramitar todos los permisos.